¿Qué onda gente estudiosa de la Biblia? Hoy habrá unboxing. Hoy llegó FedEx. Vamos a ver qué nos trajeron. Ok, vamos a proceder a abrir el paquete. Vamos a ver qué dice. De Chapel Library. Viene de la ciudad de Urbana y todo. Se lo traen desde, creo que es de Florida. Vamos a abrirlo con las tijeras. Espero no llevarme nada de encuentro. Bueno, viene. Esta es la cubierta. Vamos a difuminar estos datos. Que son mis datos. Para que no se vean. No me secuestren. Chavos, acuérdense que. Bueno, no sé si sabían. Pero Chapel Library es una página. Es un ministerio. Que ellos proveen de. De material. De sana doctrina. Para, pues prácticamente para todo el mundo. Y ellos. Si tú te suscribes a su página. Si crees una cuenta en la página. Tienen una opción. Que. Te dan 20 dólares. No, 20 dólares. Sí. Son 20 dólares. De productos de ellos. Gratis al mes. Obviamente tú puedes comprar más. Pero el límite que te dan gratis por mes. Son de 20 dólares. La verdad. Tienen mucho material. No tienen. En español. Tienen mucho material. Y también tienen libros. Pero no tienen tantos libros empastados. Manejan mucho. Lo que son por ejemplo. Folletos. Este. Trípticos. Y si manejan algunos libros empastados. Pero no son tantos. Bueno. Esto fue lo que yo pedí. Vamos a ver que me llegó. Bueno. Siempre llega esta. Carta de. De ellos. De Chapel Library. Te dice que pediste. La cantidad. Y todo. Y la verdad. Están. Están muy bien. Bueno. Este es uno de los. Del material que pedí. Las doctrinas de la gracia. En el evangelio de Juan. Vamos a ver el autor. Aquí está el. Bueno. Es un. Es un como. Que se podría decir. Un panfleto. O sea. Es un. Es como un librito. De. De 31 páginas. Y la. La pasta. Obviamente. Es de. Es de papel. Pero pues viene. A color. Y todo. Están muy. Muy prácticos. Este es de. Charles Spurgeon. Un esclavo. Ya te viene aquí. La biografía de Charles Spurgeon. Casi todo el material de. 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 De Spurgeon. Viene. Viene a su. Su biografía. O parte de su biografía. Hablando de él. Acá atrás. De este pedí. Un. Uno nada más. Es también. Viene como un tipo. Folletitos. Un poquito más. Más chico que este. El otro. Es. Vivo o muerto. De. J.C. Ryle. Me gustan mucho los escritos de. De J.C. Ryle. De hecho. Estoy leyendo. Uno. Que se llama. Santidad. Santidad. De hecho. Ese de. Que les digo de Santidad. También lo conseguí. Con ellos. Con Chaple Library. Es este libro. Este es uno de los pocos. Que tienen en español. Libros empastados. De. 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 Más hojas. Está muy bueno este libro. Pero bueno. A lo que. A lo que venimos. Ok. Es este de. De. J.C. Ryle. Este. Es uno. De los libros empastados. Que tienen. Se llama. Continuará. De. El doctor. Sam Waldron. Aquí viene algo. Hablando algo. Acerca de. De Sam Waldron. Habla acerca. De la continuidad. De. Los dones. Si. Los dones. Carismáticos. Están vigentes. Hoy en día. O solamente. Era para la iglesia. Primitiva. Para la iglesia. De principios. Del siglo. Del. Sí. Del siglo. Del siglo. Primero. Y ahora aquí. Sus. Su postura. De hecho. Este yo. Lo leí. Está. Está bueno. Es interesante. Está cortito. Por si. Alguien. Es. De postura. Sensacionista. A lo mejor. Ya lo conoce. Alguien. Que. Que no conoce. Acerca de estas cosas. Pues este libro. Habla. Acerca de este tema. Y este. También lo pedí. Sonidos de adoración. Scott. Vemos que. Es de Scott. No lo conozco. La verdad. Lo que vi. En este libro. Es de que habla. Acerca. De los músicos. De la iglesia. Vemos aquí. Dice. Importa la música. Es la biblia suficiente. Porque cantamos en la iglesia. Como debemos evaluar. La comunicación musical. Es muy interesante. Y yo lo quise. Adquirir. Porque. En la iglesia. Este. También soy parte del ministerio. O sea. De la música. De la música. Y me interesa mucho. Pues para estar informado. Y para conocer un poco más. Ok. Estas fueron las cosas que pedí. Vemos que son. Uno. Dos. Tres. Cuatro folletos. Y un libro. Empastado. Este libro. Si es. De. Tiene la pasta. Un poco más. Más dura. Como de cartulina. O palina. No sé cómo se llama este papel. Es diferente a estos. Porque esto si. Es de un papel. Más delgadito. Bueno. Esto fue lo que pedí. En Chapel Library. Pueden entrar a su página. Y buscar todo. Este material. Ya tienen mucho material. De hecho. Déjenme. Mostrarles. Más material que tengo de ellos. De ellos también. Este libro. El Evangelio de la Gracia de Dios. Igual de. De Chapel Library. Creo que esta es recopilación. De varios autores. No es de uno solo. Pues ese labrador no lo he leído. Pero. Me imagino que está muy bueno. Todo lo que. Chapel Library. Maneja o publica. Realmente lo. Ellos lo. Lo revisan muy bien. Por ejemplo. Otro. Que tengo también. Que conseguí con Chapel Library. Es este. La soberanía de Dios. De A.W. Pink. A lo mejor muchos conocen a Pink. Un bautista particular. También de. 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 Fue. Se me hace el primero que conseguí con ellos. Cuando. Conocí a de. 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 De Chapel Library. Una teología de la familia. Es un librote. Ya es de. Es una compilación de varios. De varios autores. Muy recomendable. Pero bueno. Si quieren saber más de esto. Pueden entrar a la página de Chapel Library. Pueden crear la cuenta. Es bien fácil realmente. Obviamente. Ellos. No cobran el envío. De hecho. Te dan los 20 dólares. Y no te cobran envío. Y lo mandan de Estados Unidos. Y hablando con un. Un maestro de la iglesia. Él decía. Bueno. Estos libros. Realmente no son gratis. Alguien está pagando. Por ellos. Alguien. Alguien que. Está apoyando a este ministerio. Para que. Para que esta literatura sana. Llegue. A más gente. Obviamente. También puedes. En la página. Puedes hacer donaciones. Y les puedes comprar más cosas. O si no. Solamente puedes pedir. Los. Los 20 dólares. Que te dan. Pero. Si quieres. También puedes. Donar. Para que el ministerio. De Chapel Library. Siga. Siga creciendo. Y le siga llegando. Buen material. A más. A más personas. Que necesitan de ello. Ok. Ya quedó. Gente estudiosa de la Biblia. Nos vemos en otro video. No olviden. Compartir. Suscribirse. Darle like. Y todo lo que se hace. En los videos. Me ha quedado. Bye. Bye. No olviden. Gracias.